Después de la entrada en operación de las casetas de cobro en Sonora al 2003 y de acuerdo al aforo vehicular que se registró, la deuda que se tenía fue cubierta según dijo Regino Ángulo Sánchez. El dirigente de la Central de Servicios del Transporte de Carga insistió en que por ello es que el pago de peaje debe desaparecer aunque estén concesionadas. En ese momento la carretera había ya pagado el total del adeudo, sin embargo la federación no soltó la concesión como lo solicitaron algunos gobernadores, hizo un nuevo programa financiero a través del descuento de los ingresos a futuros de todas las carreteras del país. Mencionó que para la construcción del segundo carril de la carretera internacional, para el cual se dio un rescate carretero de 1.760 millones de pesos, en aquel entonces el sector transportista de carga hizo una colecta de recursos los cuales se entregaron para apoyar la obra. Que es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho y que no tiene respuesta, ¿no? Fueron 1.760 millones, ¿verdad? Es la cantidad en que el gobierno tuvo que ceder a Capufe, la concesión de la carretera, de manera también transitoria en tanto que se cubriera ese adeudo. Para lo cual se hizo un programa de entregar el 70% del ingreso para la deuda y el 30% para la aplicación al mantenimiento de la carretera. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.